¿Mano te dice la baja traficera? Voy, 2014, 9 de diciembre. ¿Qué fecha? 9 de diciembre del 2014. 9 de diciembre es mi cumpleaños. ¿Qué? El destino. ¿El destino que hay? Le somos en vivo. ¡No! Aquí estamos en Gato Tour, seguimos grabando. Definitivamente es un programa del cual te van a sacar muy buenos picks, muy buenos consejos. Voy a invitar a un gran amigo, que es un gran empresario, como ustedes, señoras y señores. Es Javier Yajaira Alvarez. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Qué gusto nos verte, ¿eh? Gracias. Y iba a decir que después de tantos años íbamos a estar en un programa de televisión, ¿no? Mira tú. ¡Qué belleza! Bueno, Javier Andrade es el dueño de Mirador Profit. Lo traje hoy día porque quiero que nos cuentes tu experiencia como empresario. Poco a poco iremos conversando cómo ha sido el proceso, ¿no? A veces nos desesperamos hablando en cualquier rama. Uno quiere emprender y quiere ganar el siguiente mes, y no es así. Uno quiere empezar algo diferente, ejercicios, y quiere ya ver en un mes. Sí se ven resultados, pero son mínimos. Entonces, eso vamos a ir conversando. Y el proceso que ha tenido Mirador ahora Profit en todo este tiempo. Vamos a hacer una crema de champiñones. Porque este maíz dulce es loco. Mira, además, esto de aquí solo lo encuentras en mi comisariato porque es maíz dulce. ¡Livis! El único que no tiene azúcar añadida. Ese compra, Erika, para hacer las dietas. Exactamente, Erika, compra para hacer las dietas porque no tiene azúcar añadida. Es loco, es espectacular. En algún momento hicimos una crema de choclitos. Fue lo máximo. ¿Dónde lo compras? En mi comisariato, señores, de todo menor precio. Siempre. Miércoles de qué es. Dígalo. La fruta y verduras. ¿Qué belleza? Daniel, 25% de descuento. Y los viernes de proteínas, el 15% de descuento. Me dijo, Erika, que todo lo compraste, toda la cocina que tiene aquí, la compra. Aquí, la frutega. La verdad. Y todo... No, ¿y de verdad? No, de verdad. Y las dietas compramos en mi comisariato. Ah, ¿es cierto? Sí, sí, todos los viernes vamos para allá. Tengo una pregunta. ¿Quién te iba el crossfit? Fue uno conocido. Mi amigo, al igual que yo, éramos súper obesos. Es más, puede estar las fotos rodadas en Facebook, ¿no? Vea mi Instagram. Y yo me acuerdo cuando entrenábamos en crossfit, en crossfit, en crossfit, inicialmente, era un hobby, ¿no? Sí. De esa camada salieron la mayor cantidad de crossfit que existen hoy en día. De dueños de gimnasio. Que han aportado a la sociedad. Correcto. Pero lo importante es, ¿cuál fue el punto de quiebre para hacerte empresario? Porque ya no eres emprendedor, porque ya tienes dos crossfit. Uno en Vía la Costa y el otro en Samana. Atrás de Samana 7. Y yo sé cuánto cuesta ponerte un calcón, comprar el peso, pero ¿qué fue lo que te empujó a renunciar, a tener un sueldo fijo, a montarte en Semana de Aventura? Yo salgo de la empresa donde estaba en el momento top, como el mejor vendedor. Solamente porque ya sentía que no podía, ya había llegado ahí el top. O sea, que yo te iba a conversar todo el día, pero vamos a empezar a hacer aceite de favorito, señores. Vamos a hacer un trasfrito. ¿Cómo se llama la receta? Vamos a hacer una crema de hongos, de setas. Vamos a hacer un trasfrito. Vamos a echar harto cebolla, porque esta crema va a tener harto sabor. ¿Tú cocinas? La verdad que no. ¿No cocinas? ¿Y quieres una mujer cocinera? Claro, pues. Ese es el equilibrio de la vida. Yo la entreno, ella me alimento. Está bien, está bien. Vamos a echar laurel, vamos a echar los champiñones para que liberen los aceites y las grasas ahí, porque están deshidratados. Vamos a saltearlos un poco para ver sabor. De ahí vamos a meterle un poquito de ajo, bastante ajo. Me encanta el ajo en ese tipo de plato. Bueno, entonces tú me contabas que llegaste a tu punto cúspide y dijiste hasta que no vas. Ya no me nacía llamar y vender. Somos el resultado de lo que venimos haciendo. Yo cuando estaba trabajando de vendedor de tóneres, a la par, hacía ya como se hace el crossfit. En ese tiempo yo no tenía carro. Yo me iba con mi bolso en metrovía o en bus. En el 2012 me dan oportunidad en Horda Crossfit. Y mala oportunidad después de un año y medio que yo ya hacía crossfit y me dicen sabes que Javier, yo sé que tú estás en esto, bla, bla, puedes hacer clases. Y yo dije, es mi sueño, pues lo que sí a mí me gustó. A ver, pero tú ibas a entrenar a Horda. De vez en cuando, los fines de semana. Yo siempre hacía comunidad. Horda, derrumba. Dale. ¿Qué? Puse champiñones frescos y ahorita vamos a hidratar con fondo de pollo. Un toquecito de vino tinto para darle sabor. Y con esto vamos a hacer la crema. Bueno, entonces Horda te dijo, vamos a dar clases. Venga, a dar clases. Después de un año y medio. Entonces me llamó Nando y me dijo, yo ya de una. Duré seis meses porque en realidad como no tenía carro, se me hacía muy difícil ir. Yo salía, escuchen, ahí a usted que me está escuchando aquí, es emprendedor. Yo salía con mi uniforme de trabajo planchado, con ropa de entrenar, abrir. Cogía la metrovía en la Caja del Seguro y me iba hasta Horda. ¿Y qué bus cogías hasta la Caja del Seguro? ¿Otta la metrovía y hasta la Caja del Seguro? No, no, no. Caminaba. Es que gracias a Dios vivía cerca de la Caja del Seguro, que es la estación de la metrovía. Y yo abrí a Horda seis meses. Esa fue mi primera experiencia en dar clases. De seis a siete y de siete a ocho. Mi papá me pasaba viendo en su carro rapidito y yo me iba a trabajar ahí. Me cambiaba, me ponía corbata y a vender. Salía de mi trabajo a la seis de la tarde, iba a entrenar a CrossFit Waking. Luego, ya no pude más porque estaba de verdad que ya no me daba. Dejé de dar clases. Pero escúchame, los sueños a veces se dan inconscientemente y siempre hay algo más allá. Digo, ¿por qué? Porque mi sueño fue dar clases. Y yo ahí ya lo había cumplido. O sea, yo estaba ahí ya realizada. Yo di clases de CrossFit en un gimnasio. Llega el 2014 y me llama la persona que está encargada de raza, Manu Guzmán. Oye, Javier, ven acá. Entonces digo, bueno, fui. Yo ya iba a dejar clases. Es que me acuerdo de tanto a la fecha. Mira, yo empecé a hacer CrossFit nueve de mayo del 2011. Ya, eres como... Gordito. No, 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 porque son cosas que me marcaron. Y te hablo ya del 2014 ahorita. Me llama Manu y me hizo oye, necesito un coach para CrossFitero acá de Molde del Sol. Horario estelar, seis de la tarde y siete de la noche. ¡Qué bello! Y yo de nueva clase de 2012. Vamos, le digo. Ahí empezó todo. Bueno, perdón para hacer un río de la que esté interesante en la conversación. Viene el color... Eso es porque los champiñones... Están botando, botaron sus aceites y ya están hidratados. Le voy a echar una pizca de sal, una pizca de sal. Así, una pizca de sal para que vaya bien el sabor. Tiene bastante ajo, tiene laurel, tiene perejil. Vamos a echar un pite de pimienta. Que a lo que tú no creas, la pimienta no te da mucho picor. Te da acidez. Vamos hidratando suavemente. Vamos a echar un poquito de mantequilla. Yo le he hecho mantequilla a todos, Javier. Por ejemplo, tú vas a hacer cualquier cosa que tú hagas que tenga salsa. Tú pones mantequilla congelada y automáticamente empieza solito a diluirse y le da un toque muy chévere a cualquier salsa que tú hagas. Entonces le vamos a echar un toquecito de harina. Ya está. Suficiente. ¿Para el espesor qué? Sí, para que espese un poquito. Bueno, entonces Manu te dice vas a trafitero. Vamos. Voy. 2014, 9 de diciembre. Y ahí empiezo. No tenía carro todavía. ¿Qué fecha? 9 de diciembre del 2014. Señores, 9 de diciembre es mi cumpleaños. Sí. Es el destino. Es el destino. Empecemos a nos en vivo. No. Entonces. Empiezo. Empiezo. El horario estelar. Mira, yo veo clases. Este clases yo empecé acá. Súper suave, pero ya era. Tú sabes que entonces, Ignacio, a las 6 de la tarde. Es una locura. Es una locura. Yo dije, bueno, ya estén dos clases. Otra vez, horario estelar. He llegado a la cima. Tenía mi trabajo. Claro. Y me pagaban por hacer lo que me buscó. ¿Qué pasa después en el 2015? Cierra crofitero. Venden crofitero. La sociedad se iluye. Lo compran y se va a crofitero. Era de Zurita, ¿no? De Zurita. Y lo compran a Zen. Y lo llevan a... A Seibo. A Seibo. Y yo me voy. Escúchame. Con todas mis clases, readecúan la escuelita que estaba de Crofitero Guayaquil, que estaba inhabilitada la parte de en medio. Y empezamos ahí. Trajimos, bueno, las personas que me siguieron, se vinieron para acá y comenzamos ahí. Y regresé a Crofitero Guayaquil. Mi sueño era dar clases en Crofitero Guayaquil. Claro. Porque es donde yo empecé. Era el topo de Crofitero Guayaquil. ¿Usted es el Ecuador? Sí. Y se va a Bernardo, se va a Tucán y queda arriba libre. Y mi topo era dar clases en la terraza. ¿Sabes qué? Que dar clases en la terraza era el manpepa. El manpepa. Claro. El carácter Andrade, Bernardo, Melvin, todos ellos. Entonces, ese fue mi sueño. Llegar, dar clases en la terraza, yo ya estaba en un topo. Año 2015. Bueno, dije, ya tengo la vida realizada, tengo mi trabajo de vendedor, vendía tóneres, impresoras. Súper bien. Comencé a ahorrar. Hasta que yo dije, bueno, aquí estoy. Y me contactan de República en este tiempo. Y me dicen, Javier, queremos que seas entrenador de acá. Y yo, no, pero yo estoy acá bien. Quiero que seas head coach. ¿En serio? ¿Y qué es eso? Para no hablarte del tema. Y me voy, pues. Coordino algo. Conversé, conversé. Y me voy como head coach a República en el 2016. Un año estuve ahí. Paramos República. Todo fue muy bien. Y dije, bueno, pues, Danilo, y tú, o sea, yo decía, ya ser head coach es el topo. Claro. Ya soy el jefe de coaches. Yo organizo todo el box, aunque no sea el dueño, pero ni por aquí. Y al final de 2016 me escribe Eric Pinto. Me fui a Power Club como socio de un gimnasio que era nuevo para mí. ¿Ah, el socio de Power Club? Claro, Power Club lo estuvo Eric y yo. Lo abrimos. Él tenía todo. Yo solo fui su socio y lanzamos. 2018. De 2017. En 2018 empecé Mirador Fish House al lado de mi casa, El Mirador, con goteras, con agua. Y ahí empezamos. Bueno, ya. Mirador. ¿Pero quién te dio ese empujón? ¿Quién te prestó el billete? ¿Cómo fue esa nota? Me dudé. Me dudé loco. Me dudé loco. Hice un avance de tarjeta. ¿Vasas de tarjeta? La tarjeta es solo macho. Y construí lo que podía y lo que me alcanzaba. Yo me venía comprando una barra, la guardaba abajo de la cama. Un kettlebell abajo de la cama. Unos bumper abajo de la cama. Y tenía poco. Hasta que ahora ya somos Mirador Crossfit. Ya, pero, 18, 19, 20, 21, 22. Ya quinto aniversario, ahora en febrero o marzo. Cinco años. De Mirador Fish House a Mirador Crossfit, ¿no? El que no lo sabe, Crossfit es una marca registrada. O sea, ¿tú pagas la licencia? Sí. ¿Tú quieres usar un aceite? Aceite a la favorita, señores. Vamos a saltear los camarones. Porque la crema es con camarones. Yo entiendo que hay un respaldo. Sí, el respaldo de las marcas es importante. Aparte de que ahora te capacitan. Un poquito de aceite a la favorita, cebolla. Vamos a usar laurel. Y el camarón es solo un toquecito, nada más. Porque después de esto vamos a hacer, vamos a procesar en la licuadora esta reducción que tiene un color maravilloso. O sea, esta nota, si lo reduzco mucho más para una carne de locos. Ya pusimos un poquito de ajo y vamos a lanzar los camarones a la sartén. ¿Ok? Si se dan cuenta, no los he sazonado. Los voy a sazonar recién ahorita. Lanzo la sal. Un poquito de sal. Vamos a lanzar un poquito de pimienta. Vamos a lanzar perejil en bomba. Ya le pusimos un poquito de ajo. Y al final le vamos a echar más ajo. Los camarones son un toque realmente. No es gran cosa, le llamo a esta baja ahorita. ¿Están cocinados ya o no? No, no, están crudos. Están crudos. Vamos a echar mantequilla, perdón. A mí me encanta la mantequilla. Sabes que la mantequilla y el aceite de oliva para mí son espectaculares. Vamos a echarle ajo en bomba porque quiero que sea un sabor súper fuerte. ¿Acerca, Toler? Huey, 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 vamos a bajar de la llama. Usted es un coach de celebridades. Bueno, hemos estado en contacto también con Reto Baja Talla. Había un reto como de dos meses y entrenaba en mi alador. Y la ayudábamos a cambiar un estilo de vida en realidad, con pequeños pasos. Qué bueno. Bueno, mira, te cuento. Vamos a dejar esa salsita ahí, ¿ok? Y vamos a procesar este fondo que tenemos de setas, champiñones, hongos deshidratados. En la licuadora vamos a hacer un corte y cuando volvamos ya tenemos la crema ya procesada. Bueno, hoy en día tienes Mirador Crofit Samanes. Y el nuevo Bielacosta. Y el nuevo Bielacosta. Sabes que estoy muy, 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 pero muy orgulloso de ti. Yo creo que cuando hablábamos teníamos esas conversaciones con un tema de fondos de vida, de qué hacer con nosotros. Sí, sí. Y sabes que estoy orgulloso de ti, has encontrado a una mujer que te ha complementado. También. ¿Es tu segunda vuelta? Nutrición y entrenamiento. No, pero es tu segunda vuelta en el amor. Y obviamente ya no comete los mismos errores que cometías antes. Correcto. Esa fue la idea. Bien. Bueno, miren. Aquí tenemos el procesamiento de la crema de champiñones. Aquí viene mi secreto. Vamos a poner aquí queso crema en el fondo. Queso crema. Porque la grasa es lo mejor que se tiene en plena tierra. Es verdad. Y vamos a lanzar nuestra crema de champiñones y setas deshidratadas. Ah. ¿Ok? Eso te dicen en la escuela de chef, sí. ¿No? Te voy a ser muy cero. Esto aquí lo aprendí afuera. Ahora, la idea es que cuando tú cojas con la cuchara, cojas un poquito de crema. Entonces tenemos choclo dulce libis, que son los otros de mi comisariato. Vamos a echarlo en el fondo. Es como la sorpresita de las matines. Ok. Lo ponemos encima también. Es como las picas chocolates escondidas en el dulce. Exacto. Yo sé que no te gusta el choclo, pero no me importa. Igual lo vas a comer. Ok. Tenemos aquí nuestros camarones que van encima. Lo puedes hacer con cualquier proteína que te guste. Pero a mí me gusta que el ponerle mariscos a esta crema, vamos a ponerle todo el aceite, todos los camarones. Encima porque quiero que cada bocado que tú pruebes tengas... Éxtasis de sabor. Exactamente, un éxtasis de sabor. Tal vez no se ve tan bonito emplatado, pero ahí está la crema. Es importante que la pruebes con todo. Vamos a echarle un poco más de perejil en hoja entera. Parle un poco de verde. ¡Y voilà, señores! Ya tenemos la crema. Le pusimos un poquito de perejil en chévere. Pero por cierto, mira, yo ahorita ando con la barba, he hecho mierda. Pero tú has que ir a dipasso. Vamos a pasar por dipasso. Vamos a dar una esponjita a afeitar, una cremita para la barba, para darme la piel y todo el tema. Porque ese es el mejor lugar, no solo para mujeres, sino para hombres. Porque tienen todo para la barbería. ¿Dónde? Voy. Hágale. Con todo. Con todo hasta el fondo. Y con el queso crema. Después me besas. Ahí voy. ¿Qué tal? Buenísimo. Buenísimo, ¿no? De locos, ¿no? Y es súper fácil. Y falta un pan, además. Sí, falta un pan. Realmente sí falta un pan. Para remojar. Los champiñones no son solo con carne, señores. Los champiñones no son con todo. Mariscos, cerdo, aves, todo. Pana. Estoy orgulloso de ti. Muy orgulloso de ti. Los sueños sin trabajo son solo sueños. Nada más. Pobre hijo de... Bueno, en todos los casos, Ñeño, muchísimas gracias. Saludos a todos. Muchísimas gracias por venir. Bienvenido para el GastroTour. No va a ser la última vez. Esta es la primera de muchas. De chupas. Y salud. Saludos, señores. Gran GastroTour. Nos vemos pronto. Chao, hasta la próxima. Chau. ¡Gracias!